Sexo. Ah, mucho sexo. Te haría mucho sexo. ¿Qué pasó? Ya, pero en general, ¿qué me haría? Y así como, no sé, te agarraría. Algo más concreto. Ah, ¿tú crees que es como que te... Gracias, Flávio. ¿Qué es explícito? Sí, chito. Es que, no sé, como que... Igual es como arte general. Ya, si no, pues, dame el otro. Solo es que ya... ¿Tú crees que te digas como que lo que te haría? Sí, pero no sé, así literal, como... No sé, como que no... Como que me cortaste igual, que estés como que no, no se me ocurre. ¿Tú, a mí? Yo te digo, te digo, te digo, te ayudo. Yo me pararía frente a ti y me daría besitos así, todo el pecho, todo el pecho, hasta llegar a tus pantalones. Ah, te los bajaría. Y te bajaría los calzoncillos con los dientes. Y de ahí... Pero mucho, mucho, mucho barato.